Hola amigos, hoy vamos al supermercado, acompáñadme. Ahora voy a dejar mi otra bolsa con productos en la taquilla. Hay que meter una moneda o una ficha para cerrar la taquilla. Necesito un carrito. Voy a comprar dos pepinos. Voy a ponerme un guante de plástico para coger otras verduras y frutas. También necesito una bolsa de plástico. Voy a comprar tomates. Los tomates cuestan 1,99. Necesito 3. Las patatas cuestan 1,79. También necesito 3. Los plátanos cuestan 1,45. Voy a comprar este racimo de plátanos. Las mandarinas cuestan 1,99. Voy a coger 2. Las peras cuestan 2,45. No me gustan mucho. Voy a comprar una. Los kiwis cuestan 2,89. Voy a comprar 2. Los 500 gramos de fresa cuestan 2,69. Voy a comprar una bandeja. También quiero comprar pescado. Es merluza congelada. Cuesta 3,19. Quiero comprar aceitunas. Una lata de aceitunas negras sin hueso cuesta 1,15. Pero con descuento cuesta 0,89. La leche de soja cuesta 0,67. Voy a comprar un cartón. Una caja de 6 unidades de huevos cuesta 1,19. Voy a comprar una. Esta es mi cesta de compra hoy. Voy a pagar a la caja. Voy a poner los productos en la cinta. Voy a pagar con tarjeta. Es el ticket. La compra en total me ha salido en 18,5. Ahora voy a recoger mi bolsa de la taquilla. Ya tengo mi compra. Puedo irme a casa. La patinada. Esta es mi compra.